Me tengo que ir. ¿Pero por qué? Si estábamos que la pasábamos muy bien. Es más, tenemos que repetirlo, ¿no? Colorina, Gerard te manda saludos. Casi me olvido. Dile que yo también le mando muchos besos. Esto debe haber sido un poco raro para ti. Pero me ha gustado mucho verte, Orfelinda. La verdad, me alegra mucho verlos enamorados. Les deseo lo mejor a ambos. Nadie tiene que aguantar nada que no le guste o que le incomode a Orfelinda. Gracias, Colorina. Que te siga yendo lindo con tu hijito. Adiós. Adiós. Ahora quiero dar consejitos. Tremenda mentirosa. A ver, ¿por qué no le hizo Luis Carlos que estaba con nosotros? ¿No se supone que son amigos? ¿Por qué estás hablando mal a sus espaldas? Como si lo odiaras. No la odio. Solamente fue un comentario. Bueno, ya. A mí tampoco me gustó responder la llamada. Pero parece que a ti sí te importa y mucho. Me entiendo. Hace un rato no querías ni verla. Y ahora la defiendes. Mujeres. ¿En serio creen que no voy a creer el cuento del albergue? Para tontos. Suficiente con ustedes. Están despedidos los dos. Yovanka, por favor. Yeri no tiene nada que ver con esto. Los muffins de todas formas son para una buena causa. En el salón de ti no hay buenas causas. ¿Quieres hacer caridad? Hazlo con tu dinero, no con el mío. ¿Cómo pudieron robarme? Yovanka, robar es una palabra un poco fuerte. Ya muy, muy, solamente tomó prestado un poquito. No, no, no es para tanto. Estoy haciendo muffins para intentar venderlos. Tú sabes que a mí me gusta cocinar y que me salen ricos. No sé. Pensé en un momento que de repente podría ser un buen negocio para mí. ¿Tú un negocio? ¿Y yo tengo que invertir el capital sin siquiera estar enterada? ¿Y tú encima de robarme ganas el 100% sin invertir un sol? Muñeca, si quieres poner un negocio para mantener al vividor sanguijuela de tu Homero, es cosa tuya, no mía. Bueno, Yovanka, puedo entender que estés enojada. Y te doy toda la razón porque debí preguntártelo antes, debí pedirte permiso. Pero tampoco voy a permitir que insultes así a Homero porque Homero no es ningún vividor ni es ninguna sanguijuela. Pero podemos calmarnos un poco, no tenemos que llegar a tanto. Tú eres la viva prueba de que el amor te hace idiota. ¿Quién es ese Homero? ¿Un exitoso emprendedor? ¿Un millonario disfrazado de mendigo? ¿Te agarró de tonta? ¿O tú lo has sido siempre? ¡Ah! Mira, Yovanka, entiendo todo y perdóname, pero tampoco me insultes. Osa la cabeza, piensa. Tú haces todo el trabajo duro. ¿Y el qué? ¿Y solamente recibe los beneficios? ¿Quieres esa vida? ¿Quieres cargar con un pobre diablo que vive de su mujer? Ese es tu problema, es tu asunto. Lo que no voy a permitir es que uses siquiera una cucharada de azúcar de la que yo pago con mi plata. Entendido, Yovanka. Está clarísimo. Entendido. Y no volverá a pasar. Yovanka, pero eso de botarnos a la calle era una broma, ¿verdad? Mira, que nosotros te queremos a ti y tú también nos quieres a nosotros. Voy a regresar a la cama. Voy a volver dentro de una hora. Voy a hacer como que esto no ha pasado. ¿Cuánto dinero crees que hayamos perdido en el cargamento de caramelos chinos? Eso lo veremos en el balance mensual. Y sin contar lo que gastamos en el abogado para que el niño Ivancito no vaya a la cárcel. Acusado de tratar de sobornar a una funcionaria pública. Tú y Rogelio detestan a Iván. Pero bien que los ayuda a tapar sus secretitos, ¿no? ¿Secretitos? ¿Qué secretito, Matilde? Tú tienes total acceso a toda la contabilidad de supermercados Villamore. ¿Es eso lo único que nos importa o no? ¿Lo único, Ramiro? ¿Estás seguro? Los supermercados es lo único que nos importa y nos mantiene juntos. Hoy has amanecido con ganas de tus jueguitos de palabras. No, no tengo tiempo. Estoy apurado. Adiós. ¿Por qué tienes tú la tarjeta de una joyería? Antes de pasarla bien, quiero darte una excelente noticia. Quiero que te inspires. Ajá. Adivina quién está loco, loquito por mí. La verdad, no es algo que me interese saber. Ramiro Villamore quiere que sea su amante exclusiva. Lo que significa que está dispuesto a ponerme un departamento y darme una buena cantidad de dinero mensual. Solamente tengo que verlo de vez en cuando y nada más. O sea que dejarás el oficio y serás su mujer. Así es. Eso es bueno, ¿no? Te felicito. Damián, creo que no estás entendiendo. Los dos podríamos disfrutar a costillas de Villamore. Solamente yo lo tengo que ver y aguantar, bueno, un par de horas diarias o interdiarias y que no se entere de lo nuestro. Entonces, me propones que Ramiro Villamore nos mantenga a los dos. Exactamente. Tú lo has dicho. Olvídate del trabajo y las obligaciones. Te propongo una vida de puro, puro placer. Hola. Vengo a buscar un libro de historia de la República del Perú de Jorge Basadre. A mí me va a tomar un examen. La colección está más abajo. Son varios tomos. ¿Estás molesto conmigo? Últimamente pasan cosas que no me gustan. ¿Qué cosas? ¿Puedes ser más claro? Precisamente quería hablar contigo de eso. Que sea más clara. Fernando, ¿hay algo que no me hayas dicho? ¿Que ocultes de tu vida? Tú sabes todo sobre mí. Para nadie es un secreto el oficio al que me dedicaba. ¿Qué podría ocultarte? No sé, no sé, no sé. Algo de tu pasado, quizás. O tal vez de tu presente. No sé a qué te refieres. ¿Y por qué dices que están pasando cosas que no te gustan? Pues nada en concreto, porque últimamente... Mira, te voy a ahorrar.